Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo al regresar Canta, canta, canta que tú dices Tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Y anda pues, canta palomita blanca Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo al regresar Canta, 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 canta que tú dices Tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Y anda pues, canta palomita blanca Y anda pues, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Recrema Jesús